El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y no quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un reto amor. Y no quiero encontrar un corazón sincero, yo quiero encontrar un reto amor. Solo me lo sé, no me lo sé. Un buen amor que me quieran. Y me estoy buscando saber dónde está lo que haces. De ella, solo hay una que no te veo. ¡Oye! ¡Y esa más! ¡Sup, sup! ¡Arriba la pareja! ¡Sup, sup! ¡Vamos a la pareja! ¡Rubia! ¡Voy! Voy a buscar un nuevo amor porque el cielo quiero estar solito. ¡Cero! ¡Voy a buscar un nuevo amor! Un buen amor que me quieran. Un buen amor que me haces. Un buen amor que me haces. ¡Voy a buscar un nuevo amor que me haces! Un buen amor que me haces. Un buen amor que me haces. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar.